Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor de espalda, dolor muy intenso, fuerte, que lo experimenta la gente, pues generalmente cuando lo padece, todo el día, toda la noche. Muy intenso, muy postrante. La persona a veces deja de realizar sus actividades rutinarias como trabajar, ir a la escuela, o qué sé yo. Sencillamente no soporta el dolor de espalda, en ninguna posición. No descansando, no acostándose. Bueno, pues es peor, ¿no? Porque la persona no puede dormir. Le duele la espalda. Este acostado no puede dormir. Pues también sentado en lo mismo. Pero vamos a ver las malas posturas, porque esa es una de las causas principales por las cuales se padece dolor de espalda y a veces no se detecta. No se imagina uno qué es eso. Pero sí, es muchas de las veces una mala postura, una posición incómoda, incorrecta, cuando se realizan algunas actividades. Sí, uno no puede a veces pensar que sea realidad, ¿no? De que incluso sentarse mal sea una de las principales causas del dolor de espalda. Y sin embargo, eso es la principal causa de ausentismo laboral. Sí, la gente no va a trabajar por dolor de espalda. Y a veces se piensa que la persona pues está pretextando, está buscando algún motivo pueril. Pero no, realmente no puede trabajar la persona. Es más, de acuerdo a las estadísticas, ocho de cada diez personas padecen dolor de espalda en algún momento de su vida. Por lo tanto, es muy frecuente. A veces escuchamos de lumbalgia ese típico dolor de la cintura que afecta por igual a hombres y mujeres. Pero sin embargo, es algo más frecuente entre los 35 y los 55 años. Bueno, por lo general la persona pues puede recuperarse rápido, sin secuelas. Pero de pronto también suelen reproducirse ese tipo de dolores nuevamente. O sea, se producen recaídas. Significa que el problema ya se volvió crónico. Hay que atenderlo ya. Que de lo contrario la persona va a estar caminando de manera incorrecta. Sí, vemos a personas que caminan agachadas, ¿no? Como con joroba. O de lado. O claudican con un pie. Bueno, es propio del dolor de espalda tratar de la persona de buscar la manera de que no le duela tanto y por eso adopta este tipo de posiciones que agravan el problema. Bien, la columna baja o lumbar. Es una estructura realmente compleja. Es la que conecta la parte superior del cuerpo, o sea, incluye brazos y pecho, con la parte inferior del cuerpo. O sea, incluye la pelvis, las piernas. Entonces, esta parte de la columna es la que está proporcionando movilidad y fortaleza. Es la más afectada. Entonces, una posición incorrecta. Retornamos a lo dicho en un principio. Una posición incorrecta durante un lapso de tiempo. Como ocurre cuando uno está trabajando, ¿no? Largas horas en una misma posición frente a una máquina, frente a un computador, frente a alguna, ¿verdad? Algún recurso, algún medio que hay que atender. Pero hay que estar ahí sentadito o manejando. Bueno, implica que la posición pudiera no ser cómoda. O bien, no nos hemos fijado de que sea lo más cómodo posible. Bueno, pues, no se puede. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando estamos incómodos? Decimos así, llamarle así, no incómodos. Pues, implica que estamos sobreexigiendo a los músculos llamados paravertebrales. Bueno, están a los lados de la columna de la espina dorsal. Esos músculos que mantienen la verticalidad. Cuando vamos caminando, cuando estamos sentados, pues, sí hay un equilibrio de ambos, ¿no? De la izquierda y de la derecha. Son múltiples, claro, son varios. Pues, están ahí haciendo un juego de equilibrio para mantener la verticalidad. Y de esta manera, pues, no haya lesiones. Pero se van cansando, se van... Se van poniendo adoloridos, se van... Lastimando. Estos músculos llamados paravertebrales. Hay que recordar que están colocados a los costados de la columna, pero mantienen el equilibrio. Por eso, cuando una persona se lastima la columna, bueno, pues, primero hay que arreglar, ¿no? Masajear, corregir con medios mecánicos los músculos que están a los lados. Para que se equilibre la persona, porque si no hay un jaloneo. De un lado se anuda y del otro lado se estira de más. Entonces, el que se anuda, pues, hay que buscar que se desbarate la bolita, ¿no? La protuberancia, lo tumefacto. Que se espasmó. Y del otro lado, pues, se ha estirado de más. Se está doliendo. Ese no es el que está incorrecto. Pero ya la incorrección surge cuando se estiró de más. Y por eso es un dolor atroz. Pasa lo mismo aquí con una posición incorrecta. Estamos castigando un músculo, estirando lo demás y el otro lo tenemos encogido. Entonces, pues, sí. Que no nos podemos dar un masaje. Porque, pues, es en la espalda. Lo mejor es adoptar una muy buena posición, ¿no? Bien vertical, ayudando lo más posible a estos músculos. Bueno, se trata de un mecanismo de autoprotección. Realmente, cuando decimos, me duele la espalda, más bien, la espalda está siendo protegida por que nosotros no hemos tomado. No nos hemos aplicado a buscar la protección. Bueno, el mismo cuerpo se autoprotege, ¿no? O sea, que el organismo inmoviliza automáticamente la zona. Para aplacar la sensación de malestar. Y bueno, ya caemos a un círculo vicioso, ¿no? Que está constituido por una sucesión de malas posturas. La aparición de contracturas musculares. Aparición del dolor. Bueno, simplemente, pues, continúa el dolor. No hay una perseverancia del dolor, porque no estamos rompiendo el círculo vicioso. Con la mala postura, haciendo la corrección con ella. Volviéndola a una postura adecuada, pues, ya rompemos el círculo de contracturas, dolor, contracturas y dolor. Bueno, que a veces ya llevamos tiempo con eso. Ahora, las zonas de la espalda afectadas por este tipo de fatiga muscular. Vamos a llamarlo de esta manera. Fatiga, ¿no? Antes que lesión. Que también tiene que ver con las articulaciones. Son particularmente, ¿no? Las cervicales. O sea, las del cuello, ¿no? Que vamos a... Que nos revise a una persona especial. Ya nos dice, tienes contractura. Bueno, nos queda extraño, ¿no? Pero significa que hay mucha tensión. O sea, mucho jalón de los músculos. Que hace que se desubiquen y que se lastimen y que duelen. O también nos dicen que tenemos una lumbalgia. ¿Verdad? Que es la región lumbar. Que está con dolor. Algia es dolor. Entonces, pues, es por lo mismo. Puede responder a una mala posición. Ahora, las malas posiciones también surgen de manera involuntaria cuando estamos muy estresados. Se han fijado que... Pues el estrés es una reacción, ¿no? Siempre insistimos para comprender bien el concepto. O sea, es natural, ¿no? Pero que no dure tanto tiempo. Porque a veces no sabemos de qué estamos nosotros tensos o estresados. Porque ya pasó la amenaza. Ya cesó. Pero hay cosas subjetivas que también nos ponen muy tensos, ¿no? Alguna deuda, no sé, la seguridad. El miedo a un despido. Pues nos ponemos tensos también. No es que vayamos a enfrentarnos a una fiera. Pero pues hoy en día. Tenemos la herencia de esos instintos que tienen. Su lado positivo. Pero hay que aprender a desactivarlos cuando ya no es necesario. Pero a veces no lo hacemos. O sea, nos va pasando el tiempo. Y no estamos razonando de que eso nos está causando... Daño, ¿no? Físico, físico. Entonces, pues... Estamos estresados. Nos contracturamos. Tenemos también dolor de lumbargia. O sea, dolor en la parte baja de la espalda. Y el dolor es muy intenso, ¿eh? Podemos describirlo para tener... Pues... Noción exacta de qué... De qué se trata. Son dolores musculares. Son dolores muy punzantes. O sea, como si... Nos penetraran, nos clavaran algún objeto. Que tuviera punta. Ahora, ese dolor... Irradía. Al final, si buscamos el origen así... Tocándonos, ¿verdad? Con el tacto. A ver dónde está. Dónde se inicia para ver si... Hallo la razón... Por la cual tengo este dolor tan intenso. Bueno... Ya es una zona tan amplia que ya no ubicamos. Porque está irradiando. No hacia abajo, hacia arriba, hacia todas partes. Porque ya duró. Ahora, empeora al flexionarse. Esto es importante, ¿no? Porque luego... La persona, pues, se agarra la cadera y dice... ¡Ay! Tengo dolor de cintura. No la había detectado. Entonces, al pararse, al caminar... ¿Sí? Para uno de la cama, para uno de una silla... De un sillón, ¿no? Imagines. Tarda la persona, ¿no? Va levantándose poco a poco... El que va tratando de tolerar... O apaciguar el dolor. Bueno... Lo que se nota... Y que esto nos puede servir de guía... Es que... Mejor al recostarse. Sí, ya nos sentimos mejor al recostarnos. Pero al pararnos, pues, es la misma, ¿no? Con dificultad. El dolor, la molestia, la postración... Muchas de las veces. Bien. Pues, hay que ver qué es lo que está ocasionando, ¿no? La mala postura, ya la mencionamos. El estrés, ya lo mencionamos. Que también puede ser, ¿no? Ya uno sabe si anda estresado o no. Y es lo que tiene que aplicar... En la formulación... La acción terapéutica adecuada... De acuerdo a lo que se está padeciendo, ¿no? Bueno, también sucede... Que al levantar... Objetos pesados... Está uno mal parado, decimos, ¿no? No tiene un equipo adecuado. El ama de casa va por el mandado. Levanta la bolsa y, pues, ya. Se lastimó la espalda. Igual, no se entiende que... Pues, tiene que usar una protección, una faja, algo, ¿no? O estar... Pues, preparada para... El peso que va a cargar. A veces, pues... Simplemente recibe el jalón y ya está... El problema. Nos pasa a todos, ¿eh? O sea, un mal movimiento repentino puede ejercer presión... Sobre los músculos de la espalda... Sobre los ligamentos de la columna vertebral. También si uno no tiene condición, ¿eh? Por eso es muy bueno tener... Condición. Se refiere a que hay que hacer ejercicio... Para que siempre estemos... Ágiles, ¿no? Luego la persona no hace ejercicio... Se lastima hasta para bajar un escalón. Entonces, el estado físico hay que... Mejorarlo, ¿no? Que por lo menos uno pueda... Disponer de nuestro organismo... De nuestro cuerpo... De nuestro físico... Haciendo movimientos... Haciendo caminata... Corriendo... Cargando cosas... Que a veces es necesario, ¿no? No hay quien esté a la mano. O... Se trata de una... Atención con una persona... Pues hay que echarle la mano. Entonces... Sí va a no tener condición. Porque de lo contrario... Pues la espalda... Se lastima, ¿no? Causamos espasmos musculares dolorosos. Y así podemos encontrarnos... Con que el dolor de espalda obedece... A varias circunstancias... Que hay que estar atentos a ellas, ¿no? Por ejemplo... El padecer artritis. La artritis puede afectar la zona lumbar. O sea... Las articulaciones inflamadas. Eso es la artritis. Entonces... En algunos casos... La artritis de la columna vertebral... Puede reducir... El espacio que rodea la médula espinal. Eso se llama... Estenosis del conducto vertebral. Ahora también, pues... Osteoporosis, ¿no? Hay que tener cuidado con ella. Siempre hay que estar, este... Nutriendo los huesos... Para que no se fracturen. Porque también los huesos van perdiendo fortaleza. Ahora principalmente... Las vértebras lumbares en las mujeres posmenopáusicas... Las mujeres posmenopáusicas... Las mujeres posmenopáusicas... Bueno... Bueno... Vamos a... Dar las formulaciones adecuadas... Para que fortalezcamos bien los huesos... Los ligamentos... Los tendones... De los demás... Pues sí... Si hay obesidad... Pues hay que... Encargarse... De mejorar la dieta... Si no hay ejercicio... Hay que incluirlo en nuestras actividades sanas... En nuestro estilo de vida... Pues también... ¿Verdad? Un estilo de vida sin adicciones... Siempre es bueno, ¿no? No es que sea religioso... Pero es que la salud... Exactamente... Se obtiene... No consumiendo... Pues sustancias... Materiales... Drogas... Porque afectamos... Nuestro organismo... Hay que alejarse de los refrescos también... Del azúcar... Son también adicciones, ¿no? Que a veces no están clasificadas como tales... Pero... Nos cuesta trabajo... Alejarnos de... Ese tipo de... ¿Qué sería? Alimentos... Entre comillas... ¿Verdad? Que están en las tiendas de conveniencia... Porque pues... Azúcar... Pues roba... Calcio a los huesos... Por eso hay tanta osteoporosis... Tanta obesidad... Pues... Muchas calorías... Demasiadas... Y afecta... ¿Qué? Nuestra espalda... Si ya nos duele... Vamos a cuidarla bien... Y vamos a utilizar recursos... Herbolarios estupendos... Que sí... Por fortuna hay... Vamos a corte y regresamos... Bien, continuamos... Estamos platicando entonces de... Cómo atender... Un dolor de espalda, ¿no? Que está asociado, desde luego, a músculos... Malas posiciones... Caídas... Mala posición también al acostarse... Si la persona se acuesta boca abajo... Tiene que acostarse del lado... Lado contrario al hígado... De preferencia... Para no estarlo presionando... Mientras dormimos... Ropa cómoda... Ropa holgada... Buenas condiciones del colchón... También es eso afecta, ¿no? Que a veces no hemos tenido tiempo de cambiarlo... Está demasiado flojo, ¿no? Entonces el cuerpo no está... Horizontal... Y no está... En mala posición... Va adoptando mala posición... Bueno... Son muchas circunstancias... Pero lo que queremos desde luego es fortalecer... ¿Verdad? Los huesos también que estén fuertes... Que no haya inflamación en las articulaciones... Tenemos que utilizar... Plantas apropiadas... Que sean nutrientes muy específicos para los huesos... La naturaleza es sabia, ¿no? Vemos muchas plantas que tienen aspecto columnar... Que incluso tienen... Nódulos que asemejan... La columna vertebral... Que el carricillo... Que la cola de caballo... Que el bambú chino... Que el carrizo... Que el otate... Bueno, ese casi no se comercializa... Pero es un pariente... Del bambú chino... Pero es mexicano... Y así vemos muchas plantas... Nosotros en la naturaleza... Que mantienen su verticalidad... Y decimos... Es fuerte esa planta... Porque por ejemplo... El bambú chino... Bueno, yo he visto hasta de 30 metros de altura... Imagínense... Principalmente esta planta... La utilizan allá en China... Pero para todo, ¿no? Como alimento... Esperan cuando viene la primavera... Y los retoños... Los cojoyes que le llamamos... Hacen sopas deliciosas, ¿no? Tienen huesos allí... Muy fuertes... Dientes... Muy sanos, ¿eh? Cabello... Bien... Estructurado... Con volumen... Tiene que ver con la alimentación... Lo que comemos es lo que somos... Entonces nosotros... Pues tenemos que utilizar también... Este tipo... De recurso excelente... Bambú chino, por ejemplo... Vamos a enfocarnos a él... Porque tiene muchos minerales... Está comprobado... Que mejora la calidad de los huesos... Y las articulaciones... Tiene sílice... El sílice lo tenemos en los huesos... Pero también esta planta lo tiene... Cuando nos falta la aportación... De sílice... Porque la alimentación no es la correcta... O no es... Suficiente la cantidad que estamos ingiriendo... Pues hay que suplementar... El sílice es un oligoelemento interesante... Que mejora nuestra salud ósea... Pero de forma casi inmediata... Sobre todo cuando el sílice es orgánico... De un ser vivo a otro... En este caso de una planta a nosotros... Claro... El sílice lo obtiene la planta... A través de sus raíces... ¿Verdad? Que viajan... A veces cientos de metros... Para buscar su nutriente... Sus minerales... Lo que necesita la planta... Pero acuérdense que las plantas... Aparte de consumir lo propio... Eso se llama metabolitos secundarios... También guardan reservas... Para las especies animales... Ahí estamos incluidos... Aunque seamos animales pensantes... Entonces las plantas siempre tienen... Un guardadito para nosotros... A eso se le llama metabolitos secundarios... O sea... Si no lo necesita la planta... Fíjense que... Qué grato no escuchar... Que las plantas... Siempre tienen algo para nosotros... Para nuestra salud... Para nuestra alimentación... Bueno... Para que... Se complemente nuestra vida... Entonces... Pues el sílice... Por ejemplo... La fibra que tiene potasio... Que son metabolitos secundarios... Lo que la planta nos... Otorga... Nos brinda... Nos van a dar un gran beneficio... Entonces... Por ejemplo... La fibra que tiene... La planta... Nos es importante... Para regular el tránsito intestinal... Si no regulamos el tránsito intestinal... Vamos a padecer... Entonces... De extrañimiento... O de diarrea... O sea... No va a haber absorción... Porque pasa muy lento... El contenido... Nutrimental... O alimenticio... O pasa... Pero... Muy rápido... Con la diarrea... Pero el problema... Con el extrañimiento... Es de que... Bueno... El alimento que es sano... Se vuelve insano... Por estar mucho tiempo... Ahí estancado... Atorado... Con calor... Con absorción... Ya que después... Ya no absorbe... Más que material putrefacto... Entonces ya nos daña... Nos da dolor de cabeza... Dolor de huesos... Dolor de articulaciones... Bueno... Nos sentimos mal... No conviene estar extrañido... Bueno... Tiene un alto contenido en potasio... ¿Verdad? Esto... Significa que esta planta... Es buenísima... Para el sistema nervioso... Ya que los... Que estamos a veces estresados... Pues nos tensamos... Y entonces nos duele la espalda... También regula la presión arterial... Eso es muy importante... Para la gente que está hipertensa... Entonces... Pues en la medicina tradicional asiática... También se usa como antiinflamatorio... Que andamos inflamados también... De la espalda... De la cintura... Del abdomen... Para el dolor... Pues tiene cualidades analgésicas... Y si insistimos... ¿No? Soporte en sílicio... O sílice... Mantiene los huesos sanos... Y es muy recomendable... Para las mujeres menopáusicas... Ya que les ayuda a regular... Esos sofocos... ¿No? Esos flasheos... Esos... Esas elevaciones de temperatura... Con sudoración así... Tan molesto... Que hasta las... La ropa empapa... ¿No? También sirve para eso... Bueno... Quiero presentarles a Rubén... Es un asesor que tiene mucha experiencia... Lo invitamos a que nos acompañara... Hoy al programa... Tiene... Mucho conocimiento... De trascendencia... De herencia... Es el asesor herbolario... Que... Pues nos... Hace favor de acompañarnos... Hoy por invitación... Queremos... Que usted también conozca... Más asesores... Para que... Se enriquezca más al programa... Opiniones distintas... Pues hacen que... Tengamos un coctel de conocimientos... Estupendo... Bien... Pues bienvenido Rubén... Y aquí estamos... Escuchándote... A ver que nos platicas... Acerca de nuestro tema... Del día de hoy... Que es Bambuchino... Adelante... Bienvenido... Un abrazo... Muchas gracias maestro... Pues... Efectivamente... El Bambuchino... Nos aporta múltiples beneficios... Para nuestra estructura ósea... Bueno... Aquellas personas que tienen... Una destrucción... Del cartílago... De la rodilla... Pueden utilizarlo... Ya que... Es un gran apoyo para... Participa activamente... En la reconstrucción... Del cartílago... Que se encuentra en la rodilla... Este cartílago... Es como un pequeño colchoncito... Que nos protege de... El roce de hueso con hueso... Cuando se presenta el desgaste del mismo... Pues... La rodilla truena... Sí... Hay un rechinido... Tremendo en las rodillas... Inclusive se presta para... Para bromas... Que dicen... Bueno... Ya te truena tu rodilla como matraca vieja... Hay que corregir este problema... Porque... Es muy molesto... Para aquellas personas... Que les impide su movimiento... Les... Provoca... Estar encadenados... A un movimiento limitante... No les permite... Llevar a cabo sus actividades... Del día a día... Llega a ser muy molesto... Muy irritante... Esta situación de... El dolor en la rodilla... Las personas refieren que... Al subir una escalera... Al hacer alguna actividad física... Resienten... El dolor en la rodilla... Bueno... La solución es muy fácil... Gracias a esta maravillosa planta... El bambú chino... El bambú chino nos permite... Tener un amplio rango de movimiento... Especialmente... Haciendo hincapié en las personas... Que sufren de rigidez en las manos... Estas personas pues... Ya les cuesta trabajo sujetar objetos... Como tijeras... Como cucharas... Se les caen de las manos... Bueno... No hay que sufrir... Este tipo de trastornos... La solución es a través de... Esta planta... Tan bondadosa... Llena de virtudes... Que es el bambú chino... Gran alivio... De la inflamación... Sobre todo cuando... Hay dolores antiguos... Dolores muy viejos... Hay personas que... Refieren... Bueno... Es que... Tuve una lesión... Una caída... Ya sea por deporte... O ya sea un... Imprevisto... Un accidente... Bueno... Se corrige... Con el uso de... El bambú chino... Además... El bambú chino... Elimina parásitos intestinales... Que se alojan... En las paredes del intestino... Lo pueden consumir... Las personas de edad... Es una forma correcta... De proteger... A nuestras personas de edad... Si nosotros... Tenemos alguna preocupación... De que... Nuestra mamá... Nuestro papá... Nuestros abuelos... Se llegan a caer... Bueno... Dales... O hay que invitarlos... A que tomen... Un té de bambú chino... Especialmente para... La estructura... De sus huesos... Evitar que... Se fracturen... Nos puede servir... De gran manera... Para evitar las fracturas... Además... Tiene... Una actividad tónico-cardíaca... Muy especial... Para robustecer... La salud del corazón... Ideal para... Todas aquellas personas... Que tienen niveles altos... De colesterol... De triglicéridos... El bambú chino... Es un poderoso depurativo sanguíneo... Además... Da elasticidad a las venas... Sobre todo en aquellas personas... Que caminan poco... Y se cansan mucho... Refieren... Pesadez en las piernas... Piernas hinchadas... Piernas inflamadas... Bueno... Mediante el uso de esta... La planta... El bambú chino... Puede mejorar la circulación de la sangre... Aquellas personas que sufren de trombos... De coágulos en las venas... Esto es muy antiestético... Ya que... Se presentan unas venas nudosas... En las piernas... Las mujeres pues no quieren... Enseñar las piernas... Ya que... Son poco estéticas... Este tipo de... De problemas... Las várices... Ya muy anudadas... Bueno... Las soluciones... Es práctica... Mediante la toma... La ingesta... Del bambú chino... Además... Es de gran ayuda... Para aquellas personas... Que sufren... De opresión en el pecho... Que tienen dificultad... Para respirar... Los asmáticos... Bueno... Los asmáticos... De repente... Tienen estos episodios... Estos ataques... Crises asmáticas... Pueden hacer uso... De una acción terapéutica... Del bambú chino... Me refiero... A la acción... Bronco dilatadora... Esta acción... Permite... Que los bronquios... Se abran... Y permitan la entrada... Del aire... Facilitando así... La respiración... Del paciente asmático... Además... Protege... De manera correcta... De manera excelente... A las personas... Frente a resfriados... Y la gripe... Sobre todo... En estas épocas... Que vamos a entrar... A las épocas... De enfermedades estacionales... Podemos protegernos... Utilizando... Y apoyándonos... En el bambú chino... Ya que eleva... Nuestro sistema inmunológico... Lo pueden tomar... Personas que se enferman... De manera recurrente... Personas muy enfermizas... Niños... Que constantemente... Sufren de... Infecciones... En las vías respiratorias... Pueden hacer uso... Del bambú chino... El bambú chino... Nos va a ayudar... Especialmente... Para aquellas úlceras... Que no quieren cerrar... Sobre todo... En su forma de polvo... Se puede aplicar directamente... En esas úlceras rebeldes... Bien... Siempre y cuando... Siguiendo las medidas necesarias... Para no infectar la herida... Hay que... Lavarse bien las manos... Hacer una... Hacer uso de guantes de látex... Para... Poner... En su forma de polvo... El bambú chino... Directamente... En la úlcera... Y así nos va a permitir... Que la úlcera... Cicatrice de forma... Muy rápida... Nos va a permitir... Hacer una regeneración... De la piel... Bueno... Pues... Por último... Agradecer e invitar... A todas las personas... Para que utilicen... El bambú chino... Que es una planta... Muy confiable... Adelante Rodrigo... Bien... Vamos al corte... Regresamos... Bien... Continuamos... Estamos platicando... De cómo utilizar... El bambú... Bueno... Se utiliza... También para... Fortalecer los huesos... El cartílago... Ya nos menciona Rubén... ¿No? Que... Cartílago... Se regenera... Es un regenerador óseo... Por lo tanto... Pues la gente que ya perdió cartílago... Puede utilizar este recurso... También cuando hay inflamación... Tiene usos realmente... Espectaculares... En la nutrición... Y sobre todo... Se absorbe bastante bien... Por el cuerpo... ¿No? Llega hasta los huesos... Imagines... Todos los... Oligo-elementos... Así le llamamos... Oligo-elementos... Porque aún hay... Minerales que... No se han estudiado lo suficiente... Pero que se sabe... ¿No? Si ven de las plantas... Que son de beneficio... Para nuestro organismo... Bueno... Vamos entonces... A dar los números telefónicos... Para que ya... Si gustan... Nos llame... Para darle sus fórmulas... Para que de esta manera... Usted inicie un tratamiento... Prontamente... ¿No? Para que no tarde más... Inicie con un tratamiento... Adecuado... Correcto... Con las plantas... Que son bondadosas... Que no tienen efectos secundarios... Son eficientes... Sobre todo... Dar una nutrición... A todo nuestro organismo... Pero... De veras... Vitalizadora... La nutrición... Nos sentimos... Fortalecidos... Bien... Entonces... Pues vamos a iniciar con... Dar los teléfonos... Los números telefónicos... Para que... Ya estemos recibiendo sus llamadas... Nosotros elaboramos una fórmula... La guardamos en nuestra página... Si usted nos llama a cabina... Y desea la fórmula del día... O una fórmula para... Iniciar un tratamiento adecuado... Para algún padecimiento... No se olvide proporcionarnos un correo... ¿No? Correo electrónico... Para que se lo enviemos por esa vía... Y le llegue bien... De manera correcta... Bien... Decía yo... Nuestras fórmulas... Las colocamos en nuestra página... Las que hacemos... En el transcurso del programa... Que llamamos fórmula general... Fórmula diaria... ¿No? Entonces... Todos los días obsequiamos una fórmula... Para las personas que... Pues presentan cierto cuadro sintomatológico... Y que las necesitan... Bien... Entonces... Pues se van acumulando... ¿No? Para distintos tratamientos... Ya hay más de 400... Imagínese... Desde que iniciamos... El comenzar a guardarlas... Para que todo el mundo las pudiera ver... Y si las utiliza... Pues se las puede enviar a un amigo... O bien puede adquirir... Por la tienda en línea... Los productos... Que integran la fórmula... Para que inicie su tratamiento... Le llega el tratamiento... Directamente... A las puertas de su hogar... Cualquier parte del país... Donde usted radique... Ahí le llega su fórmula... Y la puede ya iniciar... Inmediatamente... Como tratamiento... Para atender algún... Problema de salud... Bueno... Nuestra página... Si te gusta visitar... Es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede usted comunicarse... A través de Twitter... Arroba la voz guión bajo del ángel... O a través de Facebook... El Ángel de tu Salud México... Bien... Aprovechamos para mencionar... A nuestros patrocinadores... Tienda en Charco... Estado de México... Avenida Cuauhtemoc 36... Poniente... Zona Centro... Entre calle Rivapalacia... Y calle Palma... Frente al Banco HSBC... En Charco de Díaz Covarrubias... Estado de México... El teléfono es... 55-59-82-7372... 55-59-82-7372... Tienda autorizada en Texcoco... Estado de México... Nicolás Bravo 214... Primer piso... Colonia Centro... Entre Fray Pedro de Gante... Y Leandro Valle... A una cuadra... De la Catedral... Frente a Coppel... Ahí en Texcoco... Estado de México... El teléfono... 59-56-88... 67-76... 59-56-88... 67-76... En Zumpango... Estado de México... También tienda autorizada... En Plaza Juárez... Número 40... Primer piso... Barrio de San Juan... Entre calle... Calle Mina... Y José María Morelos... Frente al Palacio Municipal... Junto a la Parroquia... De la Purísima Concepción... Anotamos el teléfono... De Zumpango... 59-16-11... 51-06... 59-16-11... 51-06... En Tulancingo... Hidalgo... Tienda autorizada... En Tulancingo... Hidalgo... En la calle... Primero de Mayo... 212... Letra B... Altos 3... Entre las calles... Manuel Fernando Soto... Y Cuauhtémoc... Cerca del Banco Santander... Anotamos el teléfono... 775-974... 23-57... 775-974... 23-57... En Villa Nicolás Romero... Estado de México... Tienda autorizada... En calle... Niños Héroes... Sin Número... Allá en Villa Nicolás Romero... Estado de México... Entra Avenida... 16 de Septiembre... Y Cerrada de Niños Héroes... Para mayor referencia... Acerca de Telmex... Frente a los Muebles Rústicos... Colón Hidalgo... El teléfono de allá... En Villa Nicolás Romero... Tienda autorizada... Es... 55-16-60... 01-19... 55-16-60... 01-19... En Pachuca Hidalgo... Centro de Asesoría Herbolaria... En calle Boulevard Rojo Gómez... Número 111... Colonia de Cuesco... Primer piso... Y a cuadra y media... De la terminal de autobuses... Frente a los primeros semáforos... Frente a la gasolinera... Anotamos el teléfono... Allá en Pachuca Hidalgo... Es... 771... 719... 9790... 771... 719... 9790... Y no se le olvida... A la línea de ayuda herbolaria... Para la asistencia... Para que le den su fórmula... Para que si gusta... Le manden los productos... Directamente a su domicilio... Marcamos el teléfono... 55-57-64... 59-50... 55-57-64... 59-50... Bien... Continuamos... Damos la fórmula... En el día de hoy... Que es para dolor de espalda... Por malas posturas... O por cualquier otra... Razón... No... Es por adoptar una posición incorrecta... A veces... Durante un buen tiempo... La causa también puede... Residir... En otros factores... Como el estrés... Las tensiones acumuladas... A diario... Diversas circunstancias... Pueden terminar por somatizar... La columna... Produciendo de este modo... Una contractura... De parte del músculo dorsal... De las lumbares... O lo que es más común... De las cervicales... Bien... Entonces... Iniciamos con las plantas... Son las siguientes... Hoja de mango... Jaden... Nuez moscada... Té... Seri... Borraja... Bambu chino... Mezclamos las plantas juntas... Por partes iguales... Ya mezcladas... Una cucharada sopera... Para un litro de agua... Diez minutos de hervor... Se toma como agua de uso... Cápsulas... Para apoyar el tratamiento... Son... Iztidina con calcio orgánico... Malanga con manganeso... Cayena... Linaza con omega 3... Nuevamente... Iztidina con calcio... Calcio orgánico... Iztidina con calcio orgánico... Esa es una... Malanga con manganeso... Cayena... Linaza con omega 3... Estas cápsulas... Una de cada una... Se toman antes de cada alimento... Adicional... Podemos tomar... Ampolletas ingeribles... De malungay... Y reverastrol... De malungay... Y reverastrol... Ampolleta ingerible... Una diaria en la mañana... Ya tenemos el tratamiento... Completo... Bien... Vamos al corte... Regresamos... Bien... Atendemos... Atendemos... Ya las llamadas telefónicas... Vamos a iniciar... Con este... Con las fórmulas cervales... Para la gente que las necesita... Así que iniciamos... Buenos días... ¿Con quién hablo? Con Jorge García... A tus órdenes... ¿En qué te ayudo Jorge? Este... Mire doctor... Tengo una neuralgia... Del lado izquierdo... De la cabeza... Y cuando... Cuando me la toco... Ríata... Siento como si me pusiera un... Un cable eléctrico... Y cuando me acuesto... Así que me recargo... Del lado izquierdo... Y rata... Otra vez el toque eléctrico... Y es algo... Terrible... ¿Qué más? Pues nada más... Doctor... Es que no... No soporto eso... Es terrible... Estar sintiendo eso... ¿Eres diabético? No... No es diabético... Ni diabético... Ni hipertenso... Ni nada... Tampoco hipertenso... No... ¿A raíz de qué... Inició ese tipo de molestia... En tu cabeza? Pues... Una vez... Una vez me golpearon... Me asaltaron... Y me pegaron... Con una pistola aquí... Me abrieron... Es por un golpe... Por el golpe... Sí me abrió... Pero no... O sea... El cráneo... Más bien... Fue la piel... Y de ahí... Yo creo que empezaron... Esos... Esos... Hechosos... Este... Toques... Sí... Toques eléctricos... Y luego... También me golpearon... También me golpearon... Y me azotaron... Mi cabeza... Contra el suelo... Y puede ser... Que de ahí... También... Este... Se juntó... Lo uno con el otro... Y a lo mejor... De ahí me vino eso... No sé exactamente... Puede ser... Vamos a todas atender... Que no haya... Pues consecuencias... Por los golpes... Que... A veces se van añejando... Pero ahí están... Causando molestia... O después causan sorpresa... Mejor hay que atenderlo... De una vez... Casi... ¿Cuánto tiempo fue que te sucedió eso? Tanto tiempo... Como unos 30 años... Bueno... No menos... Como 25... Pero resulta de que... De que... Cuando me golpearon... Así en la cabeza... Después... Me dolía... Pero me daban ganas... Como de... Vomitar... Sí... Náuseas... Me daban... Náuseas... Sí... Sí... Bueno... Eso... Es un golpe añejo... Vamos a tener que atenderlo... De una vez... ¿Qué edad tienes? Tengo 73 años... ¿Cuánto pesas? Peso alrededor de 50 a 51 kilos... Sí... ¿Y tu estatura? 1'64... Bueno... Entonces vamos a... Tratar este caso... Como... Golpes añejos... Que tienen ahora... Consecuencia... Y vamos a salir bien... No hay problema... Utilizamos lo siguiente... Vamos haciendo la fórmula... Utilizamos... Gorongoro... De la planta que... Desvanece... ¿Verdad? Abultamientos... Tumefacciones... Que... Pues son ya añejas... Pero que ahí están... Causando miedo... ¿No? Bueno... Entonces... La planta que es... Gorongoro... La anotamos... ¿Verdad? Es una integrante de nuestra fórmula... Y vamos a ir... Dando los demás... Ingredientes... Por ejemplo... Palo de muerto... Entonces... También anotamos... Palo de muerto... Anotamos... Germandrina... Que bueno... Que no eres... Persona hipertensa... Entonces... Utilizamos ahora... Vergonzosa... Vamos a utilizar... Mangle rojo... Si... Correcto... Y vamos a utilizar... Palo Taray... Ya tengo todos los ingredientes... Que son... Gorongoro... Palo de muerto... Germandrina... Vergonzosa... Mangle rojo... Palo Taray... Mezclamos las plantas... Juntas por partes iguales... Ya mezcladas... Una cucharada sopera... Para un litro de agua... Diez minutos de hervor... Vamos a tomarlo... Antes de cada alimento... Es correcto... Antes de cada alimento... Ahora vamos a utilizar... Suplementos... Utilizamos semilla de uva... Vamos a utilizar... Ofrasia... Aceite de semilla de calabaza... Licopeno... Bueno... Encieno de nuevo... Semilla de uva... Eufrasia... Aceite de calabaza... Licopeno... Una de cada una... Antes de cada alimento... Hay que comprar una pomada también de belladona... Se aplica nada más... No hay que estar sobando ni nada... Se aplica... En donde... Aparece el tipo de molestia... Para... Por si hay alguna inflamación... En el cuero cabelludo... Pues vayamos atendiéndola también... Por la parte... Externa... Nada más se aplica... No hay que hacerle más... No so vale... No nada... Donde ahí se aparece... Ahí... Se aplica nada más... Y es todo... Y la fórmula para atender por dentro... Bueno... Me dio gusto atenderte... Atiendo a la siguiente persona... Buenos días... ¿Con quién hablo? Buenos días... Buenos días... ¿Con quién hablo? Con Nadia Vázquez... ¿Nadia? Sí... Bueno... A tus órdenes... ¿En qué te ayudo? Mire... Es una fórmula para mi papá... Él tiene 63 años... Mide... 1.65 pesos... 54.500... Sí... Él ha bajado de peso... Aproximadamente 20 kilos... En 8 meses... Pesaba 76 kilos... Sí... Le hicieron una colonoscopía... El resultado fue un... Tumor rectal... Con... Bueno... Un probable adenocarcinoma... De ahí nos dieron una biopsia... Que dice... Andenocarcinoma... Moderadamente diferenciado... Nomocuproductor... Con patrón... Patrón infiltrante... Sí... Este... Nos dijeron que tiene... Quistes simples hepáticos... Y le hicieron una tomografía... El resultado es... Engrosamiento parietal del resto... Compatible con... Proceso neoplásico... Con datos de actividad sanglionar... Sí... Lo correctal... Lo corregional... Perdón... Y probable infiltración... A glándula prostática... Datos sucesivos de... Sancolitia... Y correlación... Bueno... Principalmente... Este es el doctor... Él no ha iniciado quimioterapia... Nos dijo que le iban a dar... Quimioterapia... Pero ha estado en estudios... Y son los resultados... Que actualmente tenemos... Bien... Vamos a iniciar un tratamiento... Pues que no se va a oponer... A lo que van a determinar... Vamos adelantándonos... Entonces vamos anotando... Utilizamos lo siguiente... Mi fórmula... Utilizo yo... Cúrcuma... Rosa de china... Herbas suecas... Diente de león... Espina de burro... También... Voy a utilizar... Boldina... Bien... Entonces fue lo siguiente... Cúrcuma... Rosa de china... Herbas suecas... Diente de león... Espina de burro... Boldina... Mezclamos las plantas juntas... Por partes iguales... Ya mezcladas... Una cucharada sopera... Para un litro de agua... Diez minutos de hervor... Bueno... La tiene que tomar... Como agua de uso... Ahora vamos a utilizar... Suplementos... Vamos a elaborar... Nuestra fórmula... Utilizamos... Foti... Tomamos nota... De Foti... Voy a utilizar... Licopodio natural... Alga... Afa... También... Zaval... Fue lo siguiente... Foti... Licopodio natural... Alga... Afa... Zaval... Estas cápsulas... Una de cada una... Se toman antes de cada alimento... Me dio gusto atenderte... Bien... Pues te vas platicando... De una planta... De veras... Muy representativa... Valiosísima... ¿No? Imagínense... Hay varias especies de bambú... Hay plantas forrajeras... Que son las que tienen hojas grandes... ¿No? Hay para construir... Hay para uso medicinal... Tienen muchísimas variedades... Colecciones muy grandes... De algunos museos del bambú... Allá en Asia... Nos dicen la riqueza... De esta planta extraordinaria... Que sirve para todo... Casi... ¿Eh? Bueno... Qué bueno que... Tenemos disponible... Para que la gente... La pueda utilizar... Y se beneficie... Por lo menos en sus huesos... Cartílagos... Órganos internos... Y... Ya vimos que incluso... Para los pulmones... Los fortalece... Estupendo... Bien... Fue nuestro tema... Ya nos vamos... Gracias por su atención... Gracias por su compañía... Rubén... Muchas gracias por tu participación... Gracias profesor... Bien... Me despido con una frase... Que es de Picteto... Dijo así... Lo importante... No es lo que se come... Sino cómo se come... Hasta luego... Que estén muy bien... Este fue su programa... El Ángel de tu Salud... 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 Escúchenos de lunes a viernes... Por esta estación... El Ángel de tu Salud... Gracias por ver el video.